¿Usted menciona a la criatura que está en el vientre de Nalde al momento en que ella es detenida? ¿Usted no sabe hasta el día de hoy si esa criatura habrá nacido o no habrá nacido? No lo sabe. No sé dónde está ella, enterrada. Menos voy a saber si el niño nació o no nació. ¿O la mataron junto con ella? ¿O alguien a través de Chile, norte a sur, de este a oeste, no sé dónde? Voy a ser un niño de 35, 30 años. Y no sé, me gustaría ya saber quién meció su cuna, quién meció su brazo. Son cinco detenidos desaparecidos. Cinco, y debo llegar a unas más. Porque, dicen, casi se arrodillan para pedir perdón. Pero, digo, yo siempre, yo a lo mejor podría perdonar. Pero primero tengo, no puedo perdonar así en el aire. Tengo que saber a quién estoy perdonando, por lo menos. Y por qué lo estoy perdonando. Y ahí la estaría pensando. ¿Por qué? Te digo yo. Y también nos dicen, ay, se han pasado tantos años, olviden. Sin embargo, cuando se hizo la mesa... ¿La mesa de diálogo? La mesa de diálogo. Resultó de que los cadáveres, los huesos, fueron enterrados en un cerro o en una mina. Los sacaron y sale que los fueron a lanzar al mar. Cuando ya habían indicios, tenían ellos indicios de que podía llegar a desenterrar... Alguien a buscar, a asesorarse, a desenterrar. A desenterrar los huesos. Entonces, ¿cómo se puede olvidar eso? Cuando dicen lanzado al mar, nos llaman a una asamblea, a los familiares, que estaban en la lista de los que lanzaba al mar. Luis Emilio estaba en esa lista. Exactamente. Estaba Luis Emilio, Manuel y yo también. ¿Estaban todos sus hijos? Sí. ¿Y Nalvia también estaba en la lista? Sí, también. Entonces, cuando dicen el primero, Luis Emilio lanzado al mar. No sé, yo creo que ese día, estaría contando nuestra historia, si ese día mi hija no va. Iba con ella, pero estaba sentado más atrás. Cuando llegue el nombre, mi hija lanzó un grito que yo desconocí, una voz gutural así. Desconocí a mi hija. Y resultó que era mi hija la que se había desmayado. ¿Su hija Ana María? Ana María. Cuando ella recibe la noticia de que Luis Emilio... Cuando estamos ahí en la asamblea, ahí vino. Habían doctores, asistentes sociales, psicólogos. La atendieron. Nunca más volvió a ser ella. Anita María. Una gran maestra. Perdón, es a ella la que usted está agregando como otra víctima más. Exactamente. ¿Por qué víctima? A su hija Anita María. Porque, ¿sabes una cosa? Todo el mundo lo sabe. Pero quiero hacer énfasis en eso. Que no solo se mata con bala, también se mata por dolor, por pena. Le vino un cáncer y ella falleció. Así es la historia mía y de muchas más, porque hay otras más trágicas. Por ejemplo, mi consuegra, la mamá de Naldia, cuando estaba en una huelga de hambre, se le murió la hija que estaba esperando familia, parió su hija y murió. Y ella estaba en la huelga de hambre. ¿Por qué?